Chile y el fin de su democracia liberal Es posible que estemos asistiendo a la caída de un régimen, al fin de la democracia representativa. La democracia liberal, que nunca fue muy democrática, y hoy ya lo sabe todo el país, muta en nuevas estructuras para reforzar lo que siempre había cuidado, aquel régimen oligárquico instalado hace más de 40 años. El sistema político de los últimos 30 años, aquella democracia de baja intensidad útil para los años de la transición desde la dictura al orden de mercado binominal, no ha sido capaz de dar una respuesta política a las demandas actuales de la población. Aquel régimen ha incorporado, ha internalizado la crisis social como una crisis política. Y la política, que no es lo político, convengamos, deja caer sus anclas para asentar sus privilegios. Es eso lo que ha sucedido en los últimos 10 días. El Senado rechazó legislar sobre el agua como un bien público y mantuvo la propiedad del recurso como activo comercial, en tanto, la semana siguiente aprobó más cárcel para los manifestantes, en diversas expresiones, como la ley anti saqueo y anti barricadas. Sebastián Piñera anunció una guerra tras el estallido de octubre y está cumpliendo su anteplastencia. Sin respuesta a ninguna de las demandas sociales, su única acción está en el terreno policial. Las violaciones a los derechos humanos aumentan al amparo del gobierno y todo el aparataje institucional, desde el Poder Judicial, el Parlamento y los medios de comunicación imbricados con los intereses políticos y económicos. En estos días han habido situaciones de máxima gravedad, como el uso por carabineros de líquidos irritantes y tóxicos contra los manifestantes y secuestros de activistas por civiles. Chile avanza con rapidez a la anomia política, anomia y también polarización, una clase dominante y fusionada con las bases de redes del poder y una población en las calles y los territorios cada día más sola y abandonada. El 14 de noviembre pasado, esta clase política buscó una salida a la crisis social con el llamado a un proceso constituyente. Todo aquello está en marcha para el plebiscito de entrada el 26 de abril. Un plan básico que nadie sabe muy bien en qué terminará y ya muestra sus debilidades. El acuerdo constituyente fue un pacto entre la clase política con el apoyo y los parabienes de otros poderes en la sombra. Un consenso entregado a la ciudadanía, pero básicamente un acuerdo entre pares. Hoy, a pocos meses de la suscripción, la derecha ha renegado de su firma. Aquellos partidos que nacieron al alero de la dictadura han vuelto a sus orígenes y ya han anunciado que votarán en contra de la idea de una nueva constitución. Anomia, autoritarismo y pérdida gradual y persistente de derechos civiles. A la desatada represión se le suma la persecución de activistas y dirigentes sociales, proyectos de ley para limitar el derecho a reunión, acusaciones con cargos falsos, fallos sesgados, noticias incidiosas. Un trima de polarización que no ofrece salida. Este ambiente político de negación e incompetencia es la convocatoria a todos los demonios. Por cierto, los del autoritarismo y fascismo, pero también a los que pueden invocar una población por tantos años y generaciones humillada, denigrada y desesperada.